Música 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 ¡No! Tengo que poner esto. Mira. Muere. 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 ¡Claro! Ahora corre como niña. Vamos. Vamos. ¡Claro! Chao. ¡No! ¡La espada! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Benja! ¡Maldita sea, tío! Pero estamos sobreviviendo, ¿eh? Estoy grabando con el acción que me va súper fluidazo. Esto no sé cómo moverlo. Todas las arenas están in-game. En-game. La uno, la uno. A la uno. A la uno. A la uno y me escojo el kill importante. Ay, no sé por qué... ¡Ah! ¡Todo! No sé por qué siempre me pongo las botas y al final no me van a servir. Todas las arenas están in-game. No, 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 no... ¡Uy, que ya comienza! ¡Que ya comienza! ¡Que ya comienza! ¡Que ya comienza! No me lo voto No, tío, Luciano No puede ser, tío Acierto, chicos Me he matado Maldito, ahora falta que me voten Luciano Muy bien Ehm Me he creado una intro Que está muy genial Espero que les guste y Nada, yo lo echo solo Bueno, con un programa llamado Sony Vegas Que con eso edito ahora Que también me lo he comprado ahora Eh, Sony Vegas Es mejor que Movie Maker Y toda esa cochina de programas Para, nada Moncilo, los cofres del medio Huu 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 Huuu Que cerquito he estado de morir Eh Donde vemos a otro Donde vemos a otro Pim pam Vámonos Uy, me va la gradazo un poco, eh Vamos a ir al spawn Por si alguien Eh, no Por si alguien se ha dejado cosas O eso Ah, ya tengo botas Tengo botas Pero las cambio por estas mejores Hay en el spawn Hay Ni unos cuantos Esperemos a que Uno se mate Voy a poner así En modo shifting No Vamos tío A él Hacia él Que yo te salvo la vida Oh, como No, 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 no Me van a matar Si me hubieran espadas Me ha matado De nuevo Pim pam Una vez más Y nos vamos Pim pam Espero ganar Dio Esta vez Al menos Espero ganar A la doce Ya Vámonos Oh, esto es nuevo De hecho Todos son nuevos Porque es el nuevo server De Oh Tío El rey Santi Ah, es cierto Santi Cierto Un saludo especial Para Sergio Santiago Y todos los que me estén viendo Mis amigos Chulos Há Há Más Qué miedo Macho Este sí Que lo he jugado En el Minecraft Pocket Edition El de El iPad Este Este mapa Hay en un Server ¿Vale? ¿Vale? Oh, 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 si, genial, tengo espada de diamante. Oh, un Ender Dragon. Uy, uy, Ozva Craft, vas a morir. Que arraso con todo, tío. No me ha dejado el cofre, no me ha dejado el cofre. Oh, genial. Me hago acá una foto de miniatura, ya. No, tío. Tío, espera. 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 Que le quiero dar mi espada, tío. No, le quiero dar la de hierro, no la de diamante, porque... Soy un tonto si le doy la de diamante. Que le quiero dar mi espada, tío. Uy, chaval. ¿Dónde estará esto? Creo que ya se me perdió. Le quería dar mi espada. Chaval, si no entiendo, ya pues. Tengo que dar una... ¡Sas! Vuelve a ver. Corre. Corre. No sé dónde estará este. Ahora, pues, tío. Yo quería alguien para hacer alianza, ¿vale? No sé dónde estará este. Vamos por acá, tío. Ahí he visto uno, creo. Exacto. Tío, pero tenía espada diamante. No sé cómo me va a matar tan rápido. Tenía espada mejor que yo. Bueno, chicos. Ya saben, like favoritos, que ayudan mucho, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Con Superman. Acá a mi lado. Pim pam. Petito. Con Superman. Bueno. Chao, chao.